Ella para el día de hoy nos tiene un tema, pues, bien particular. Justamente Rita lo titulaba algo así, resistir o tener la razón. O sea, aceptar y dejar ir es mejor, perder es ganar. Un poco aquí parafraseando lo que Rita nos va a comentar en el día de hoy. Hola Sergio, ¿cómo está? Buenos días a todos los que se conectan como siempre. Qué bellos, qué fieles, ¿verdad? Gracias. Mira, hoy quería tocar una secuencia de cosas que comienzan por esa percepción que nosotros tenemos, algunos, no todos, pero muchos, de que es preferible tener la razón que tener paz. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, Sergio, hemos perdido, la verdad, el objetivo que nos llevó a debatir. Siempre si nosotros tenemos claro, bueno, ¿cuál es la razón por la que yo voy a tener esta discusión o esta negociación? Y cuando nosotros tenemos claro cuál es la razón de ese objetivo, empezamos a hablar si será que queremos paz o queremos la victoria. Que es muy diferente que luchar y luchar por demostrar tener la razón. Fíjate que cuando la gente se concentra en decir, yo le voy a demostrar a alguien que yo tengo la razón o le voy a demostrar a él que tengo la razón o a ella que tengo la razón. O estás en un trabajo o en un emprendimiento y alguien no te quiere dar financiamiento y tú dices, yo le voy a demostrar a esa persona que yo estaba en lo cierto y que yo tenía razón cuando le dije lo que le dije. Perdemos la perspectiva de cuál es el objetivo de generar ese debate. Es un objetivo productivo, es un objetivo que me va a llevar a la victoria de lo que yo quiero lograr. O simplemente yo perdí el propósito real de esa discusión y estoy en una lucha por lograr la razón. ¿Qué es lo que me cambia entre yo tener claro mi objetivo y simple y llanamente que me den la razón? El orgullo, el ego, se hacen protagonistas de la situación que estamos viviendo. Yo tuve la oportunidad, agradecida estoy, de participar en el curso de negociaciones de Harvard. Y una de las cosas que aprendimos ahí, Sergio, que cuando no se te dan las condiciones en la negociación no es una pérdida. No perdiste esa negociación, no perdiste un capital. Ganaste la oportunidad de seguir adelante con un proyecto de vida, un proyecto empresarial o un proyecto profesional y simple y llanamente eso que querías lograr no estaba en el momento correcto o no estaba sentado con las personas correctas. Y en ese momento cuando yo entiendo eso y digo, ok, ¿qué debo escuchar yo aquí? Porque en las negociaciones y en querer obtener algo siempre participa más de una persona. Entonces yo tengo que tener claro mi objetivo, pero también tengo que tener la capacidad de escuchar cuál es el interés del otro que está sentado en la mesa o con el que yo quiero negociar. Te consulto, Rita, ¿cuál es, digamos, la reacción normal cuando una persona está en estos procesos de negociación o está buscando lograr algo en particular y pierde? ¿Normalmente se siente derrotado? Sí, claro, claro. Tú sientes, oye, no lo logré o me voy a empeñar en hacer algo que a lo mejor no va a tener el resultado ni la consecuencia que tú querías. Y te sientes mal. ¿Pero por qué te sientes mal, Sergio? Porque no tenías claro el objetivo que querías debatir. Cuando uno analiza todas esas cosas, tiene que poner en la mesa no solo nuestra paz, sino el bienestar psicológico y emocional que tiene lo que vas a lograr realmente. O a veces logramos cosas y lo que destapamos es la cajita de Pandora. Gané, pero entonces gané en esta oportunidad y generé un conflicto mayor porque no tuve la capacidad de establecer que era lo que yo quería conseguir. Claro, claro. Entonces, sacrifiquemos algunas cosas para ganar otras. Ok. Muchas veces, Rita, yo pienso esto, ¿no? Porque esto que estaba comentando Rita puede aplicarse para un emprendimiento, para una empresa, para incluso para un trabajo en particular, pero también para tu propia vida. O sea, pero muchas veces a mí me llamaba mucho la atención cuando tú decías que efectivamente a veces hay que esperar, hay que saber perder para, o mejor dicho, hay que perder, creo yo, para saber ganar. Eso es correcto, fíjate. Sé selectivo en tus batallas y piensa, ¿qué quiero yo obtener aquí? Yo voy a conseguir paz y bienestar si yo logro esta negociación o le entro a palos a esta persona o a esta compañía, ¿qué voy a lograr yo? Porque como tú dices, esto aplica para mis decisiones personales y mis negociaciones personales, aplica para mi vida profesional. Muchas veces nosotros terminamos relaciones profesionales y hay gente que se embarca en un proceso de discusión, de demanda, ¿qué quieres lograr de allí realmente? Cerrás que un ciclo vas a comenzar otro, comiénzalo con buenas energías, comiénzala con actitud de ganador y victorioso. Entonces, cuando yo le digo a la gente, no pelees por pelear, ¿qué queremos lograr aquí? Y siempre en las negociaciones debes pararte de la mesa teniendo la sensación de que el perdedor y el ganador, los dos triunfaron. Eso es cuando tú llevas una negociación con todos los parámetros y sin emocionalidad y sin orgullo. Porque si yo me siento, es que yo voy a ganar esto, no marahuasca. ¿Qué recomendaciones le darías a esos que cuando pierdes te sientes, como yo decía antes, derrotado y sientes que ya perdiste y no hay nada que hacer? ¿Qué recomendación le harías? Bueno, que muchas veces perder es ganar. Y en el momento no te das cuenta, Sergio, en el momento no te das cuenta, pero a lo que miras hacia atrás dicen, wow, lo que me quité de encima. Entonces, a veces uno quiere establecer relaciones personales con alguien que desde un principio tú sabes, mira, hay una cantidad de cosas que yo sé que no van a funcionar, pero de necio yo sigo y sigo y sigo. Y eso me llega a lo otro que yo comentaba en las historias cuando hablaba de nuestra conversación, y es que la terquedad es mala con celera. Sí, sí. ¿Y quién es la persona terca? ¿Qué es una persona terca? Una persona que impone su voluntad, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Si sufren de sordera y ceguera, pero grave. Y dicen, no, por aquí vamos y por aquí vamos, y no importa, y ustedes van a ver, y esto es lo que va a pasar, y no importa, yo insisto, porque esta es la vía. Y cuando, fíjate que la terquedad es inclusive una patología. Sí. Entonces, si tú eres terco y estás en una mesa de negociación, tu ceguera y tu sordera no te permiten escucharte ni a ti mismo, ni a los que están a tu alrededor. Entonces, como yo digo a muchos de mis clientes, cuando han tenido que soltar algo, se empeñan a veces en productos que ellos están enamorados del producto, tú y yo lo hemos conversado antes, pero no hay el mercado. Y digo, suelta, mira, esto se ve precioso, tiene el color adecuado. Oye, pero es que es difícil, Rita, cuando quieres algo y estás empeñado en lo tuyo, y es lo que tú ves o con lo que tú sueñas, y de pronto te tiran esa, no sé, como un balde de agua fría y tú no lo quieres recibir. Es que yo creo que también para poder aceptar que perdiste, tiene que uno ser muy sabio. Y todos somos sabios. Créeme, mira, como dijimos en el programa pasado, somos criaturas perfectas. Ahora, nuestro diálogo interno está escuchando lo que no es y cosas así, nos hacen creer que estamos fallos, ¿verdad? Pero no estamos fallos, somos perfectos todos, y todos tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, pero la humildad de uno entender, y fíjate, que no se confunda, que esto no quiere decir que uno no persista ni insista por un sueño que quiere lograr. Pero en ese camino, en ese camino de lograr lo que quieres, te vas a conseguir obstáculos, te vas a conseguir gente que está viendo lo que tú no estás viendo. Y lo que quiere decir que lo que hoy te parece bueno, a lo mejor es mejorable para un mercado que tú no estás viendo. Y fíjate, si ponemos un ejemplo claro, que estuvo muy sonado hace semanas atrás, que es el caso de Nefe, ¿verdad? Ese es un servicio exitosísimo, con una innovación extraordinaria, vio y se antepuso a lo que venía, que era la televisión o la programación on demand, que nosotros queríamos ver cuando quisiéramos, a la hora que quisiéramos, y donde quisiéramos. Perfecto. Eso estuvo brillante. Ellos los zapatearon de muchas partes hasta que se sentaron. ¿Dónde se tenían que sentar? Con el objetivo claro y un proceso de negociación. Ok, estaban acá, pero eso no se detiene ahí. Porque lo que tienen que saber mis amigos emprendedores que se conectan, la competencia te monitorea y quiere comer de tu torta. Entonces, si tú eres terco, si tú lo que andas es queriendo tener la razón, le quitas el estetocopio al mercado y no te das cuenta lo que está pasando, Sergio. Entonces, la humildad y la capacidad de escuchar nos ayudan muchísimo a llevar estos procesos de negociación y de crecimiento personal, profesional y empresarial de una manera más inteligente. Por aquí te consultan. ¿Cómo puedo diferenciar en saber si soy terco o perseverante? Interesante. Sí, me encanta, me encanta la pregunta, porque fíjate, la perseverancia es humilde, la terquedad no lo es. Ok. ¿Y por qué es humilde la perseverancia, Sergio? Porque la perseverancia, tú le das y le das y dices, Conchale, yo creo que tengo la capacidad, yo tengo algo bueno en mis manos, yo voy a seguir, pero estás con las antenitas abiertas para escuchar, reorganizar, validar y seguir. Porque la terquedad es ese que va, tú sabes, no importa, chamo, pero es que eso no te va a funcionar para adelante, no importa, yo tengo la razón. Yo lo voy a hacer, mira, yo voy a hablar con fulano, con pereseo, pero mira, ¿no te parece que debieras primero hacer un proceso de testeo del mercado? No, no, no. No, es que yo eso lo sé. Entonces, la diferencia entre la terquedad y la perseverancia es clara. Y eso me lleva al tercer punto que yo puse ayer, que es la toma de decisiones. ¿Por qué postergamos las tomas de decisiones? Que tiene que ver con que quiero paz o quiero la razón, soy terco o soy perseverante, y luego viene el proceso de decisiones cuando yo estoy en ese marco de ceguera y terquedad. Y es posponer, el arte de posponer decisiones que son dolorosas, porque tú me lo acabas de decir, cóchale Rita, uno tiene un sueño, uno lo quiere lograr, y cuando le pasan problemas o rompes con una sociedad, o rompes con tu pareja, o tienes un problema familiar, eso duele. Pero te voy a decir, nosotros podemos hacer ese dolor de este tamañito, pequeñito, o lo podemos hacer gigante. ¿Y por qué lo tenemos que hacer pequeño? Porque ese no va a ser el único dolor. Entonces, la decisión la tomamos en un momento oportuno, a tiempo. El arte de posponer no compra tiempo. Te complica la emocionalidad, te complica la cabeza. Uno lo ve a diario, Sergio, en emprendedores, en profesionales, y hasta en amigos con relaciones de pareja. No, no es hoy, se va a componer, no es aquello, sí se va a componer. Y hay un miedo natural de los seres humanos a la toma de decisiones, porque están bañadas de incertidumbre. Y todos hemos pasado por ahí, Sergio, nos cuesta soltar para tener la oportunidad de agarrar. Yo lo viví, yo estuve en una oportunidad, yo decía, dejo esto, no dejo esto, se parece a mí, no se parece a mí, mejor me aguanto, ¿y qué hago si no consigo más trabajo? Fíjate como yo, mi diálogo no me permitía soltar. Al final, lo que va a suceder es lo que tu mente te estaba diciendo, toma la decisión, toma la decisión, toma la decisión. Lo que te decía algún amigo, deja eso, deja eso. Pero el recorrido, el camino se te hizo doloroso, porque prolongaste la toma de decisión. Al final, ¿qué es lo que pasa? La tomas y todo funciona de maravilla, porque nosotros somos merecedores de cosas maravillosas. Inmediatamente alguien te va a ofrecer un trabajo, o te va a aparecer otro negocio, o te va a aparecer otro cliente. Pero atreverse no es fácil. Aquí te consultan, Rita, ¿cómo saber si la persona que me dice, que me está diciendo que no es un buen terreno, es buen terreno para un negocio, y no es una persona negativa? Claro, no te quedes con una sola consulta. Ok. El proceso de validación implica, ok, mira, Sergio me dijo que el terreno no era bueno. Ok, me voy a ir a la parte de zonificación. Voy a tomarme un café con un amigo realto. Voy a entender cuál es el entorno de ese terreno, qué es lo que hay alrededor de ese terreno, y cuál es mi objetivo. Quiero empezar, que recordemos por dónde empezó. Ten tu objetivo claro y tu propósito claro. Si tú no sabes a dónde quieres llegar, muy difícil que consigas ese lugar. Tenlo claro cuál es el objetivo, cuál es el propósito de lo que yo quiero, desde el punto de vista personal, profesional y empresarial. Y cuando lo tienes claro, van a haber altos y bajos, pero oye, si de 10 personas que tú consultaste, que sean fuentes de referencia, no es que yo voy a consultarle a mi mamá que vive en Higuerote y nunca ha pasado por ese terreno, mamá, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu feeling, mami? ¿Tú crees que yo voy? No. Vamos a consultar gente que sea referente y si de 10, 9, 8, 7, te dijeron, mira, eso es un tiro al piso, ve con tu instinto y con esa cantidad de gente que te validó. Porque sí va a haber gente negativa, créeme. Claro. Y va a haber gente que te va a querer echar hacia atrás. Y tú vas a decir, bueno, pero este de qué bando está. Otra cosa súper importante, serio, es identificar por qué a veces nosotros no tomamos las decisiones en el momento correcto y que nos quitan, by the way, nosotros elegimos si vamos a invertir energía, dinero y tiempo en algo que no está alineado a nosotros. Y muchas de las veces que nos amarramos del arte de posponer es porque tenemos un problema de autoconfianza y de autoconocimiento. La autoconfianza es que no estamos seguros de lo que queremos ni para dónde te mandamos. Y el autoconocimiento es serio. Tu propósito de vida, cuáles son tus valores. Si tú eres una persona íntegra y se sienta... Pero parece que a veces uno no sabe ni cuál es el propósito que tú tienes en la vida, ¿no? Eso es verdad. Tienes toda la razón. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Es sencillo, debemos hacerlo, pararnos de vez en cuando en nuestra vida y decir claramente que quiero lograr yo. Bueno, tú sabes que hace unos días el pastor de la iglesia al que fui, a la que voy, perdón, él decía que tenemos que encontrar también cuál es justamente nuestra identidad como ser humano, ¿no? Y él daba ocho preguntas y que las voy a leer porque me llamó mucho la atención. Bueno, le voy a leer algunas. Pero entre otras, para poder identificar tu identidad como ser humano y realmente saber si lo que estás haciendo en tu vida diaria te sirve, él ponía, entre otras cosas, se preguntaba qué es realmente eso que amas, en qué realmente crees tú que eres bueno y qué es eso que puedes ver claramente que tú haces, que el mundo requiere y que sobre todo qué dicen las personas cercanas a ti sobre eso que haces. Si tú logras como que responder todas estas preguntas, de pronto encuentras, perdón, esa identidad, porque te digo, Rita, identidad quiero decirte que, bueno, que estás hecho para eso, la identidad solamente a nivel laboral, ¿no? Creo que también a nivel personal, porque lo que haces también tiene que estar relacionado con lo que es, ¿no? Eso es correcto. Eso es súper correcto. Bueno, y entonces siento que, bueno, que de alguna forma, porque a veces uno no sabe ni por qué es que está aquí en este mundo, ni para qué es que está uno en este mundo, ni qué es lo que uno, y si realmente lo que tú estás haciendo va a estar en consono con lo que tú haces, con lo que quieres, con lo que te apasiona, porque siempre hemos hablado muchas veces de la pasión. Sí, sí. Y fíjate que, qué bueno que el pastor hizo ese esquema de preguntas, porque la verdad es que todo tiene que relacionar con lo que tú eres, con tu esencia, con tu identidad, qué es lo que te gusta. Y por eso, tú estás sentado frente a una persona con la que piensas comenzar un negocio, Sergio. Y en una conversación tomándose un café, tú ves tres o cuatro cosas que según tu criterio y tus valores no son éticos, no es íntegro, ¿por qué vas a continuar con una relación de negocio con esa persona? Ya ahí hay una separación. Y por eso, como dices tú, conocer tu identidad, qué es lo que quieres, qué es lo que tú haces que tiene un impacto en tu vida y en la vida de los demás, qué es lo que no es negociable para ti. Porque la deshonestidad no es más o menos deshonesta, la integridad no es más o menos íntegra. Tú no puedes conocer a una persona que te diga, mira, yo soy, bueno, más o menos honesto. Te para de la mesa, te asustaría, ¿verdad? La honestidad es... No soy tan honesto. O, mira, yo a veces no soy tan íntegro. Wow. Nadie dice eso. No, nadie. Pero esos son principios y valores que tienen un solo significado. Y en ese significado, si yo me conecto con esos valores, con esa integridad, con esa honestidad, con el respeto, no me puedo sentar a negociar o a vivir o a trabajar con alguien que es deshonesto, ¿verdad? Con alguien que no es íntegro o con alguien que no me respeta como persona. Ahora, ¿quién puede hacer ese ejercicio? Tú y yo lo podemos conversar. Pero, ¿quién lo debe hacer? Cada una de las personas que nos está escuchando se sienta y dice, ¿qué es lo que yo no voy a negociar en mi vida? Porque hay cosas que uno tolera. Por ejemplo, uno puede tener una pareja y esa pareja, concha, le siempre te deja la taza de café donde no es. Eso es convivible. Pero lo que no es convivible es que esa persona sea deshonesta o irrespetuosa contigo. Entonces, las palabras del pastor fueron sabias y toda la literatura lo dice. ¿Quién eres? No. ¿Qué dice la literatura? ¿Quién eres? Identifícate tú quién eres. Pero eso solo lo sabes tú. Hay hasta ejercicio, y que ya lo hemos visto por ahí, que es una técnica japonesa que es bien sencilla, que te hace preguntas como esa que hizo el pastor y tú las contestas. Y cuando las contestas, muchas veces dicen, guau, yo estoy ahorita en un lugar donde no debo estar. O estoy haciendo... Él hizo una pregunta, mitad en broma, mitad en serio, pero él decía, si tuvieras 15 millones de dólares, ¿qué harías con ese dinero, más allá de ayudar, etcétera? Pero para ti, ¿qué harías? O sea, cuando tú respondes a esa pregunta, tú dices, bueno, sí, si yo tuviera 15 millones de dólares, me dedicaría a esto, netamente, o sea, lo tienes que trabajar, lo tienes que hacer, dedicarte, porque es algo que te apasiona, al final, si hubieras enseñado para eso, ¿no? Era como que una suposición que le ponía... Claro, lo mismo cuando te dicen, claro, lo mismo cuando te dicen, tienes todo el tiempo del mundo, no tienes problemas económicos, tienes todo el tiempo del mundo, ¿qué harías? ¿Qué te dedicarías, exactamente? Y ahí es donde tú descubras, bueno, de repente tú dirías, serio, todas las mañanas me conecto a hablar con ustedes. De repente no, de repente no, más bien no, no lo haría, uno nunca sabe. Claro, por eso, pero... No, a ver, no, nunca sabe, no. A mí sí me gusta comunicarme, de hecho, yo conversé con Paty, esto al final uno siempre termina cuando pasan estas cosas, conversando, conversé con ella, yo le decía, yo sí, me gusta, a mí me apasiona comunicar, me gusta comunicar. Y siento que de alguna manera es como un llamado que uno tiene, ¿no? De alguna forma, de colaborar con otros, ayudar, orientar, no sé, creo que de pronto siento que puede ser mi llamado, o no digamos un llamado, digamos que mi identidad, tal vez, no sé. Claro, y tu propósito, fíjate algo, al principio alguien de nuestros seguidores, o de tus seguidores decían, este, los dones, ¿ok? Fíjate tú, para mí, así como los médicos tienen un don maravilloso, tienen una facilidad para tratar eso, yo por ejemplo no pudiera ser ni recepcionista de médicos, porque la medicina me da mucho estrés, ¿no? Pero fíjate tú, tú tienes un don, y ese don es el don de comunicar, se te da con mucha facilidad, yo te conozco y te veo cuando tú estás frente a cualquier cámara, cualquiera que ésta sea, eso te fluye. Entonces sí es una pasión. A lo mejor, si te diríamos, mira, tienes todo el tiempo el mundo y todo el billete del mundo, haz lo que quieras, a lo mejor comunicarías, pero a lo mejor no todos los días a las 7 de la mañana, no como un trabajo, pero sí estarías haciendo algo. No, no pudiera quedarme callado. Exacto, y de fijar posición, y además de hacer la investigación que haces para vaciar contenido para todos los que estamos de este lado de la pantalla. Y eso es un don que tú tienes, y se te da. A veces nos encontramos con gente en roles que tú dices, wow, a él le molesta el traje de profesor, de psicólogo, de líder, no le queda bien, y no le queda bien porque no está haciendo. Mira, yo conocí una chica que era una muchacha con borrado en finanzas, inteligentísima, brillante. La promueven en un banco acá, a una posición extraordinaria, y mira lo que a ella le pasó. Entró a su oficina, una oficina con vista a la bahía, perfecto, y cuando estaba sentada allí, con esa promoción que nadie podía desperdiciar, ella dijo, yo no soy esta. Wow. Serio renuncio, pasó un año viviendo con los papás porque quedó corta, y ella dijo, ¿sabes lo que a mí me apasiona? Todo esto de la naturaleza, el conservacionismo, el bajo impacto en el ambiente, y se ha dedicado al desarrollo y de ser bloguera de todos aquellos hoteles que tienen desarrollo sustentable, lleva moda de desarrollo sustentable. Ahora tiene un apartamento que es de ella, que todo es sustentable, ya todo lo que usa es reciclar. Y empezó, al año pudo mudarse, y hoy en día la respaldan marcas gigantescas. Y dice de eso. Y wow, pero que, o sea, Débora, que fue también muy valiente ella. No, pero mira esto, mira esto que le pasó antes de la promoción. Ella un día estaba ahí, el trabajo es fuerte en el área de finanzas y todo, y antes de su promoción, ella colapsó. Colapsó y dice, no lo van a creer que llamaron a 911 y todo, yo no soy el que tenía, me hicieron todos los exámenes. Bueno, es lo que se llama el burn out, el trabajador quemado. Y eso, junto con la promoción, fue una alerta para ella. Y dice, mi organismo, esta cajita que traemos, me está diciendo algo que yo no quiero escuchar. Por eso yo comencé diciendo, escúchate a ti y escucha a los demás. Hoy en día es una tipa súper exitosa, y nada de lo que estudió, por supuesto, muchas herramientas de haber sacado de ahí, pero ella no estudió, tú sabes, el eco-friendly, ni el desarrollo sustentable, ahora vive de eso. Pero tienes que verla cuando ella habla. Tomarse un café con ella es una cosa extraordinaria. Debe serlo. Porque encontró su lugar, Sergio, lo encontró. Ahora, no podemos encontrarnos si no paramos, no nos escuchamos. Publica ese cuestionario que te dio el pastor, y ojalá invitemos a todos los que se conectan a que lo llenen. En fin, ese es el primer choque que vamos a tener. ¿Estamos o no estamos haciendo lo que amamos y para lo que fuimos hechos? Y vamos a encontrar nuestro propósito de vida, sin duda alguna. Ese es el combustible del alma. Así es. Mira, Rita, tú sabes que ya para cerrar nuestra conversa de hoy, luego que viendo lo que tú me dabas para hablar, conversar esta mañana, me llegó un mensaje esta mañana, de esos que te envía la gente por WhatsApp y tal, pero me llegó un mensaje, me llegó muchísimo porque era un poco lo que íbamos a conversar hoy. Y yo lo voy a leer porque me llamó la atención. Dice, porque tú decías que efectivamente no sabemos si perder, mejor dicho, que perdiendo uno gana, ¿no? Eso es correcto. Como comentábamos al principio. Y el mensaje dice, que seguramente lo has escuchado, porque yo sé que tú eres una mujer muy leída, muy culta, no, dice, es muy mal, dice, debes caer para saber cómo es levantarse. Debes estar solo para apreciar la compañía. Debes llorar para saber lo que es reír. ¿Qué tal? Sí, yo tienes que mandármelo. Guau, me encantó, me encantó. Espectacular. Ahora te llegan los mensajes juntos en nuestro programa. Para que tú veas. Esas son cosas, bueno, todo está perfectamente calculado por el día de arriba. Claro, pero fíjate tú, serio, exacto. Pero fíjate tú, qué chévere esa reflexión, porque básicamente uno no valora lo que tiene hasta que no lo tienes, ¿verdad? Nos quejamos en vez de ser agradecidos y valorar lo que tenemos como seres humanos y hijos de papá Dios. Lo que pasa, Rita, es que es muy difícil cuando uno tiene un momento, eso, difícil en tu vida, o sea, en el momento tú no ves el progreso que puedes sacar de eso, ¿no? Eso es correcto. No lo ves. Tienes que esperar a que pase el tiempo, pero un poco, aunque lo que lleva al tema político, o sea, Colombia va a vivir un proceso que ya nosotros vivimos. Le dijimos todo lo que dijimos, pero es que nadie aprende en cabeza ajena. Es lo mismo en las personas. Eso es correcto. O sea, yo, pues vivo, digamos, mi vida y yo viví lo que yo quise por mi cuenta, o sea, pero no es la misma experiencia que, yo te lo puedo decir, te lo puedo comentar, te lo puedo meter en la cabeza, pero tú tienes que vivirlo para poder experimentarlo. Y como padre lo sabemos. Nosotros queremos proteger a nuestros hijos porque sabemos lo que les puede pasar, pero el aprendizaje no se hace a través de los demás, se hace a través de uno mismo. Y lo que uno quiere en muchos casos, como dices tú, Sergio, es tratar de aconsejar a las personas para que la caída sea como más amortiguada y no con tanta turbulencia. Sin embargo, el verdadero, inteligente, humilde y sabio escucha. Y la escucha activa es con atención y sin juzgar. Porque sabes que uno no sabe por qué. A veces te consigues una persona que no sabe por lo que tú estás pasando en ese momento y tú dices, wow, cómo ella me dijo eso o cómo él me dijo eso en este momento. Nosotros no sabemos estas conversas nuestras a quienes nos escuchan si se conectan con algo de lo que dijimos porque están viviendo su propia circunstancia, están en su recorrido de aprendizaje y a lo mejor esto les es de un poquito de ayuda. Pero mira, te están pidiendo que publiques eso. Sí, ya lo estoy viendo. Déjeme ver si lo consigo. Me lo manda. Si no lo sigo yo mismo. Si no lo publico yo. Exacto, si no tú lo haces. Bueno, mi querida Rita, gracias como siempre por permitirme comenzar contigo, como todas las semanas. Ella está con nosotros los lunes, como ya les dije al principio, hicimos un cambio, un cambalache ahí. Un cambalache para mí bien complicado porque esta hora es sagrada con Vladimir porque ese es el rey del arroz de mano en la política. Pero la gente lo vio ayer, claro, yo sé que mucha gente no se conecta igual. La gente lo busca, pero bueno, lo tuvimos ayer hablando de lo que pasó en Colombia. Gracias Rita. Mira, que publiques lo del pastor. Hoy saliste con dos tareas. Ah, no, vale, que publicadera. Bueno, Sergio. Beso enorme. Gracias. A ti, mi amor, gracias.